Su jodido oso ha venido a fastidiar la vida No, Wi-Fi, aléjate de mi Wi-Fi, ya te he dicho ya, Wi-Fi, no fastidies Muy buenas con todos gente, que tal, como están, espero que estén bien Y pues aquí estamos en otro video de Brawl Stars Bueno, a ver, este, ayer estaba en el directo del Chicha Y pues logré entrar a su club que creó Pues nada amigos, de momento estamos así Y hay gente que miren esa cantidad de copas que tiene O sea, es una cosa increíble, 6.000 Y yo apenas tengo, pues, 102 copas, joder, en serio La gente ha estado jugando ya bastante tiempo Bueno, no sé si al final yo vaya a crear de repente un clan O de repente me queda aquí, no sé, vamos a ver cómo va Vamos a ver cómo va eso porque es a nivel 5 Y yo de momento estoy nivel, a ver, vamos a ver acá Estoy nivel 4, a punto de llegar a 5 Así que vamos a hacer hoy día es intentar llegar a nivel 5 Y vamos a hacer un evento, este de acá, vamos a ver si se puede Vamos a ver, bueno, yo creo que no, o sí Bueno, no tengo idea amigos, pero venga, vamos para allá, ¿no? Vamos a juntar, este, 20 fichas más en día Ah, ok, ok, ok Venga, venga, este, vamos a ver si puedo juntar este cofre O no sé, primero que nada lo que voy a hacer es llegar a nivel 5 Vamos a hacer unas cuantas partidas Incluso podemos hacer en modo supervivencia A ver qué tal me va, ¿no? Amigos, primero vamos a ver si podemos jugar acá Y a darle, ¿no? A darle Vamos a ver, o creo que no es esto, eh Creo que no es esto Esta es una partida normal Vamos allá, vamos para allá Vamos para allá, he elegido al mago Porque el mago me ha gustado muchísimo Está bastante genial Vamos a ver si nos ha tocado un equipo bastante, bastante bueno, ¿no? Y ojo que cambió el mapa Ojo que cambió el mapa Ojo que cambió el mapa aquí Así que vamos a darles Vamos a darle allá Ahí hay uno seguro Perfecto, como les digo Aquí hay uno Vamos a curarnos El mapa cambia Eso es lo que estoy viendo ahora El mapa cambia No es el mismo mapa siempre O sea Eso está bien porque, pues, le da bastante variedad, ¿no? Variedad al asunto este Perfecto, lo han matado ya Vamos para allá Vamos a darle El oso este baja buena vida Así que Hay que darle, ¿no? Hay que darle al osito este Joder, que me mata Tengo cuatro gemas Tengo que curarme Vamos para allá Vamos, amigos Vamos, denle, denle, denle Perfecto, perfecto Nada mal, amigos Nada mal, eh Este, el servidor es global O sea, me pregunta Hay gente que me pregunta En qué servidor estoy Y todas esas cosas Pero no El servidor es global Vamos allá, por favor No me mate No me mate No me mate No me mate, jodido Vamos, vamos, vamos Vamos, denle Estas son partidas rápidas O sea, esto No pasa nada No, 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 no El guitarrista este Profeci Onal Pro Ah, no Bueno Bueno, me ha matado Ese tal profesional Vamos a ver Espero que no nos lleven Todas las gemas Tienen cinco ellos Vamos a darle Vamos a darle Vamos, venga, venga Vamos para allá Vamos para allá, amigos Lo bueno de estos juegos Que son fluidos Y eso, pues está bastante bien ¿No? Perfecto 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 Más gemas Vamos Cuenta atrás, amigos Cuenta atrás Ya es hora de defender un poco Yo que no tengo gemas Pues vamos a cuidarlos Estos amigos ¿No? Vamos allá Uy, uy, uy Qué lejito Qué lejito No, Wi-Fi No, por favor No vengas acá, Wi-Fi No vengas acá, Wi-Fi No, no, no Agarra las gemas Bien, bien, bien Uf, a las justas, eh A las justas Venga Perfecto Vamos allá Vamos allá 17 No, no, no Agarra las gemas Agarra las gemas Joder Es en serio Vamos allá Vamos allá Vamos, quítale, quítale Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos 12 Vamos, vamos, por favor Wi-Fi Aléjate de mí Mala conexión Aléjate de mí No, no, no Que no me maten Que no me maten Ya ganamos Bien Uf, madre mía Esto sí ha estado bastante duro, eh Esto sí ha estado bastante duro Perfecto Bueno, nada mal Nada mal Vamos allá 90 Estoy a punto de llegar a 100 Y nivel 5 Perfecto 20 Fichas más Y ojo que Bueno, me han dado más Me imagino que será esto Opcional No, opcional Este, no No quiero dejar Nunca De momento De momento nada todavía, amigos De momento nada Venga, tengo un cofre Vamos a ver 12 monedas Perfecto Este, bueno Más cartas de Shelly Muy bien De Nita también Tengo 10 Ya puedo subirla de nivel Si quiero Perfecto Vamos a subirla de nivel Obviamente Vamos allá Este, ¿Dónde están mis Brawls? Mis Brawls No sé cómo se pronuncia esto, carajo Venga, vamos a mejorarla Vamos allá Perfecto Perfecto Venga, he visto gente En modo supervivencia Con mucha vida Vamos a hacer un modo supervivencia Vamos allá Perfecto Este en solo Podemos jugar en dúo Con un amigo Y pues Vamos a darle Vamos a darle 10 de 10 Este es como un Battle Royale Sí, tenemos que conseguir cofres Y todo eso Vamos a ver si el wifi No me trolea Vamos allá Tenemos que buscar Cofres Bueno, hay gente ya Hay gente, hay gente Madre mía el wifi Madre mía el wifi No me trolea el wifi Perfecto Lo maté Venga Perfecto Uno, dos Vamos allá Hay que romper estas cajas No, 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 no No, 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 no Vámonos, vámonos Vamos allá Perfecto Bueno, no lo maté yo Pero venga Algo es algo Venga ahí Tómala Toma Perfecto Bien No sé quién lo mató Fui yo Joder No vi No vi el contador No vi el contador Venga Vamos a darle Perfecto Sigamos Sigamos Más cajitas Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Venga, venga Bien, bien Bien lo maté yo Perfecto Perfecto Vamos allá Solo quedan dos en este mundo Joder Venga Rick Venga Rick Venga Rick Venga, venga Vamos, vamos Perdón si no hablo mucho amigos Venga, venga Perfecto Hemos ganado Joder, en serio Mi primer modo de supervivencia Y hemos ganado Nada mal Nada mal Espero que Bueno, estos también No sé si serán bots O de verdad Me ha tocado gente real Pero la hemos pasado bien Así amigos La hemos pasado bien Muy bien Perfecto Nada mal de momento Nada mal Está genial Madre mía Bien Tenemos este Un botón más Bueno, una ficha más De cofre morado Y tenemos Estamos a un paso De abrir otro cofre De los azules Vamos a ver otro modo de supervivencia A ver si tenemos la misma suerte Yo creo que no Yo creo que no Pero venga Hay que ser optimistas Vamos para allá 10 contra 10 Bueno, 10 contra 10 no O sea, son 10 jugadores en total Vamos allá Está genial este modo Está genial el juego en general Y lo mejor que está en español Así que vamos a disfrutarlo Vamos allá Hay que abrir cajas Mientras más cajas cojamos Este, va a ser mejor ¿Sí? Madre mía No, 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 no No, no Que ya vino este cabrón de aquí Déjame en paz por favor Déjame en paz por favor Perfecto, perfecto Vamos, vámonos Vamos, vámonos Perfecto Tengo más Tengo más Venga, vamos Mientras más cajas agarremos Ustedes ya saben, ¿no? Podemos este Tener más opciones de ganar Venga Vamos allá Rick, de nuevo Madre mía Estos parecen bots Me da la impresión De que son bots Me dio una pelea acá Perfecto Perfecto Quedan 7 nada más No, no, no Hay que tener cuidado con ese Cuidado con ese Vamos allá Que la niebla viene La niebla viene Vamos, vamos Vamos a buscar más Quedan 7 todavía Vamos allá Venga Venga ahí No, no, no Bueno, bueno, bueno Había otro aquí No me había dado cuenta De ese tío Bueno, en serio Me ha matado Bueno, me ha matado El bobo este Y hay conexión Hay conexión Venga Pero salen los mismos nombres No sé si será Pues la misma gente Vamos a ver Pues nada mal amigos Nada mal Hemos llegado a algo Bueno, puesto 5 Nada mal Bueno, hemos llegado A rango 8 Seguimos subiendo Seguimos subiendo Estamos bastante bajitos A diferencia de otra gente Pero está genial Está genial Brutal Me ha gustado muchísimo Perfecto Poco a poco Vamos avanzando Y otro cofre más Venga Vamos a abrir otro cofre más Al parecer Esto está genial 22 monedas más Perfecto Tenemos de Barley Y vamos a subirlo de nivel Obviamente Y ojo que tenemos El primo Muy bien Cofre del primo Y 5 gemas adicionales A ver, a ver Artículos extra Perfecto Perfecto Nada mal Vamos a subirle al Barley este Venga ahí Más daño Perfecto Vamos a ver Otro modo supervivencia Vamos a darle Porque esto De momento No sé cómo es O sea El nuevo evento Dentro de 22 Ahora parece que ya pasó El evento Así que pues Nada Vamos a seguir avanzando Vamos a un solo Y otro modo supervivencia Venga Listo amigos Sálvese quien pueda Vamos Cofres 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 Vamos allá Vamos allá Destruyelo 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 Te tengo Joder En serio Venga Venga Yo sé que estás ahí Vamos allá Venga Venga Un poquito de laja ahí Amigos Disculpen Madre mía El wifi Madre mía El wifi No El wifi El wifi Joder Bueno Bueno No sé En cuando quedé Creo que quedé en 5 Bueno Bueno No pasa nada No pasa nada Joder El wifi Venga Puesto 5 Otra vez Puede ser posible Vamos allá A ver Vamos a ver Si tenemos la ficha Para abrir otra caja Creo que no Vamos a ver amigos Está genial Está en serio Bueno no No sé qué ha pasado No me ha dado fichas Bueno en fin A ver qué tenemos por acá Tenemos brawlers De momento nada Bueno en daño de área Así que pues está bastante bien Eso no Vamos allá No 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 Este cabrón Oso de miércoles Me ha quitado mis cosas Va a venir Va a venir para acá El cabrón este Perfecto Venga Le damos uno más Uno más Uno más Perfecto Vamos Vamos avanzando Vamos para arriba Aquí arriba están los dobles Rick otra vez Venga ahí No le he dado No le he dado Madre mía No le he dado Vamos allá Otro más Perfecto Vamos vamos Más vida Por favor Más vida Vamos allá Venga Este se va a abrir Quédate ahí Quédate ahí No me eches eso Su jodido Oso ha venido acá A fastidiar la vida No wifi Aléjate de mí Wifi Ya te he dicho ya Wifi No fastidies Venga Un poquito más de De vida O energía Estamina Como quieran llamarlo Vamos allá Este cofre Que está un poco dañado Vamos a ver Quedan cinco Ya estamos en los cinco primeros Al menos Vamos a ver Vamos a ver Si se puede hacer algo aquí Perfecto Uy madre mía Que lo he explotado Al hombre este No 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 El gas El gas Estoy entre los tres Quedan tres Quedan tres Venga vamos Vamos Quedan tres Vamos allá Vamos allá Estos que pasó Se han hecho aliados Bueno no sé si se han hecho aliados o no Pero Quedamos dos nada más El oso este El oso este El oso este Vamos Perfecto Perfecto Bien Bien He llegado otra vez Primer puesto Nada mal Para divertirnos esto amigos Esto no es nada que hay que tomarlo en serio Simplemente es diversión y ya está ¿No? 52 este Fichas restantes Así que vamos a darle a salir Y pues vamos a ver Uy 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 Nada mal Nada mal Perfecto Otro cofre más amigos Seguimos avanzando Está bien en modo supervivencia Pero hay que tratar como les digo De llegar en los cinco primeros Porque creo yo que Cuando queda seis o siete Te restan puntos ¿Sí? Ten mucho cuidado con eso Vamos a ver otro de Barley Nada mal Ocho Muy bien Me gusta este mago Su daño de área es bastante potente Pero Tiene muy poco aguante ¿Sí? Así que pues amigos Hay que tener mucho cuidado con eso Bueno este Por otro lado Yo les recomiendo conectar O bueno Registrarse en Supercell ID Porque van a recibir Un este Bueno El skin este Y van a recibir al mago ¿Sí? Este mago me lo dieron Con el Al registrarme con Supercell ¿Sí? Me dieron este Que normalmente su skin original Es esto de acá Bueno esto lo podemos comprar Pero su skin original Es esta de acá ¿Sí? Y pues me dieron de regalo Esta de acá Y pues nada amigos ¿No? Como verán esto lo podemos comprar Y si vamos así Pues quizás lo compre ¿No? Quizás lo compre Que pues no sé si esto Aumenta en algo ¿No? Las Las skins aumentan en algo No sé Bueno como verán aquí Consigue este aspecto Al vincular tu cuenta Con Supercell ID En los ajustes del juego Bueno amigos Con respecto al club No sé este Si crear un club Para toda la gente ¿No? Para los suscriptores O la gente que quiera jugar conmigo O simplemente pues me quedo ahí ¿No? ¿Qué me dicen? Me dejan en los comentarios Sus opiniones Sus sugerencias Y a ver pues Que tal nos va ¿No? Espero que hayan disfrutado el juego Hayan disfrutado estos modos De momento solamente tengo estos dos disponibles Pero esto es cada cierto tiempo Así cada 24 horas Por lo que veo ¿No? 22 horas Tiene falta cantidad Para que De nuevo O sea en pocas palabras Me lo he perdido el evento Pero tenemos información ¿Sí? Por ejemplo Este Ah no 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 Esperen un momento Esperen un momento Esto no es Este es el juego Que siempre hemos estado Ah joder Esto es lo que siempre hemos estado Madre mía Que confusión total Esto es lo que siempre hemos estado Haciendo Este es el juego de 3 vs 3 Joder Yo pensé que iba Madre mía Que fail amigos Que fail Perdón 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 por eso Podemos cambiar Es decir O sea Podemos jugar esto O podemos jugar el modo supervivencia Joder Así era la historia esta Bueno Lucha en solitario ¿No? O por parejas En la arena de supervivencia Ganará quien sobreviva hasta el final Recoge cubos de fuerza Para obtener más salud Y causar más daño Con tus ataques Cuidado con las nubes venenosas Genial Está Está un juego bastante Este Entretenido Son partidas rápidas O sea No es para estar plantados ahí Como 40 o 30 minutos Jugando un survival Que bueno Es depende de cada uno Ya gustos Hay para todos Gustos hay para todos Pero bueno Este Espero que les haya gustado este video Ya saben Mis redes sociales En la descripción del video Cualquier sugerencia Opiniones Me lo dejan en comentarios Y pues venga No vamos a seguir avanzando Un poquito más Que está súper entretenido Al menos para pasar el rato Vamos con el apartado de saludos amigos Listo Listo amigos Espero que la hayan pasado bien Este Hemos quedado dos veces Si no me equivoco En el quinto lugar Y dos veces Primer lugar Nada mal Creo que jugó cuatro partidas No recuerdo bien Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay amigos Pero la intención de esto Amigo mago Venga Venga Con tu conejito Ahí bien guapo Always Yes San Ey cot enta